Javier Javier Ikeri es idiota Yuda va Siempre te lo llevo Siempre te lo llevo Que nos va a dar clase Guitares 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 Los empalmes Yo no se ¿Por qué? Vamos a filmar la guitarra Metalera No, no metalera Bueno igual dicho Chila A ver, no me voy a cambiar esta ¿Todo bien? Se me va a quebrar la cámara Por lo que estoy grabando Una chica activista Feminista Voy a hacer Voy a hacer mi reality show Y lo voy a subir a Youtube Voy a hacer mi reality show Y lo voy a subir a Youtube ¡Hey!